Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana, nos pueden buscar en el Facebook con la palabra Noticias La Lupa Araucana el logo naranjado, dale seguir y me gusta para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias más importantes del día de hoy en el departamento de Arauca. Y pasando a otro tema que preocupa también es la parte de migrantes en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital pues la Secretaría de Gobierno Municipal encabezada por César Valderrama pues ha estado muy atento a esta situación porque van a iniciar operativos de eso para ver que que migrante está legal o quien está ilegal si están ilegales aquí tendrán que ser deportados hacia Venezuela porque ya no se puede seguir con el mismo cuentico de que es que Venezuela, 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 Venezuela no. Ya las buenas relaciones entre los dos gobiernos entre el gobierno de Petro y Maduro también y los que no aprovecharon como dice a legalizarse durante ese largo tiempo que les dio el expresidente de la República, Iván Duque pues lamentablemente tendrán que ser deportados a territorio venezolano entonces esta situación también tiene agudizada gran problemática en la capital araucana y que ahorita con el materia del invierno pues aquí es donde salen los avivatos aquí es donde ellos quieren pues es que más ayer allí donde pasó el personero pues prácticamente todo el mundo los que le gritaron al personero tenían acento de nacionalidad venezolana se le escuchó clarito, mira chamo, así le estaban diciendo al personero otros que transitaban una cicla cuando en las horas de la tarde que estaban ahí mismo con ellos decían, ajá, aquí se va a formar un tierrero vale, que yo no sé qué más y eso, o sea, así hablaban ellos porque yo estaba ahí cuando escuché varias personas pero eso no quiere decir que ellos no tengan derecho claro que pueden tener derecho pero como dicen siempre y cuando estén legalmente con este permiso que les otorgó el gobierno colombiano deben de estar aquí viviendo aquí en Arauca y obtener este permiso y no venir desde el amparo a aprovecharse de la situación de algunos, de algunas comunidades que están en este momento con el agua al cuello y otros son los que salen ganando César Valderrama Secretario de Gobierno del municipio de Arauca yo creo que lo primero que tenemos que dar a conocer son las estadísticas para que la comunidad entienda no la problemática pero sí las circunstancias particulares y digamos que los recursos que se requieren para poder atender a la población migrante particularmente proveniente del país vecino hoy en día y de acuerdo a la estadística que nos ha entregado Migración Colombia en Arauca capital tenemos cerca los 52 mil migrantes venezolanos que ya tienen el PPT es decir que tienen vocación de permanencia en territorio pero además de ello existen alrededor de 5 mil y tantos que están haciendo curso para obtener ese permiso es decir que estamos hablando mal contados al final del ejercicio que vamos a estar cercanos a los 60 mil a término de este año que van a tener vocación de permanencia en territorio eso que quiere decir que nuestra población que estaba por el censo de ANE cerca de los 100 mil habitantes hoy ya no son 100 mil que es la estadística que manejan a nivel nacional estamos hablando de 160 mil personas nuevas en territorio ¿qué venimos haciendo? nosotros tenemos a través de la Secretaría de Gobierno Municipal unos proyectos que apuntan a atender algunos de estas personas para poderles dar herramientas para que construyan proyectos de vida es así que este año que está en curso hemos capacitado y estado en unos talleres alrededor de 90 personas mujeres casi cabezas de familia en un 85-90% migrantes venezolanas a quienes a través de unos cursos talleres que les dictamos en belleza en manicure en pedicure en peinado en 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 mobistería y aparte de eso les hemos entregado los kits para que ellos puedan empezar digamos que un proyecto de vida que les permita hacia adelante pues ejercer algún tipo de previsión y de pronto lo que le hemos sugerido es que se asocien desde luego que si miramos la gran cantidad de personas migrantes pues esto es un nicho muy pequeño entonces lo que si hemos requerido y en las diferentes instancias en las que hemos participado el señor alcalde y la secretaría del gobierno atendiendo las instrucciones es buscar la forma de establecer uniones interinstitucionales convenios o asociaciones interinstitucionales de las diferentes entidades del estado que nos permitan desarrollar proyectos que sean más generosos porque en todo caso esta gente está ya en territorio y va a permanecer en territorio eso es algo que no podemos ni hacernos los que no está sucediendo ni que va a pasar están ya acá y nos están demandando salud, educación, vivienda empleo, etcétera etcétera entonces debemos desarrollar estrategias que nos permitan no solamente lograr mejorar la calidad de nuestros compatriotas de los araucanos y de los que habitamos aquí sino también de esta nueva población que se nos ha arrimado digámoslo así a Arauca entonces es un complejo cuando uno mira las finanzas municipales uno dice bueno y recursos de donde eso ha sido una situación bastante compleja hemos tenido el apoyo de agencias internacionales en muchas actividades pero esos apoyos como yo lo he venido diciendo que son muy generosos y a lo cual le estamos inmensamente agradecidos pues porque sin ese apoyo las situaciones serían muchísimo más complejas pero ellos no proveen herramientas para que ellos definan proyectos de vida ellos atienden un día jornadas de salud otro día actividades con los niños otro día de esparcimiento otro día pronto les dan no sé mercados algunas circunstancias particulares pero no están generando al final de la tarde uno dice bueno pero que genera eso simplemente que permanezcan en territorio porque les están ayudando en algo pero eso no les está generando a ellos ninguna posibilidad de desarrollo y que desarrollen un proyecto de vida porque no se les está dando esa herramienta bueno ahí estaba César Valderrama secretario de gobierno del municipio de Arauca hablando sobre este tema de migrantes que van a iniciar con operativos controles para poder llegar a identificar qué persona de nacionalidad venezolana está ilegal en la capital del departamento de Arauca que van a iniciar en la capital de la capital de la capital